... Gustavo, hoy se presentó en Bombal la plaza del Bicentenario y la bandera de la comuna de Bombal. ¿Cómo, de qué manera se dieron a conocer este nuevo espacio y la bandera local? Bueno, en realidad era un proyecto que teníamos del año pasado, que quede en la localidad un espacio público representando el Bicentenario del país, entonces nos pareció que era una buena idea y de paso tener un lugar donde podamos exhibir la bandera local. Y bueno, se sumaron personas al proyecto, como la familia Valerio, que donó estos ladrillos que tienen tanta historia en la localidad. Así que bueno, muy contento por estar inaugurando esta primera parte de esta plaza del Bicentenario y ahora vamos a seguir trabajando para culminar con el proyecto original. ¿Quién está a cargo del proyecto? Y que vos decís que hay un proyecto original que tiene otros aditamentos. ¿Cuáles son esos nuevos espacios que se van a agregar? Bueno, los nuevos espacios son iluminación, faltan algunas veredas de hacer, algunos bancos y a cargo del proyecto está el arquitecto Edgardo Raponi, que cuando le fuimos con esta inquietud fue él el que nos presentó esta idea de hacer este tipo de plaza y que nos pareció realmente muy lindo para que quede para la historia de nuestro pueblo. Hablando de historia, no solamente queda perpetuada en este monumento la historia de estos 200 años de la formación del primer gobierno patrio, sino que está vinculada con la historia local. Como decía Mención Gustavo, Rubén, vos donaste los ladrillos que pertenecían a la estancia de la sepultura. ¿Cómo tuviste contacto con ellos? ¿Cómo llegaste hacia ellos? ¿Y cómo tuviste notificación de que pertenecían a esa estancia de 1840? Bueno, lo que pasa es que en toda la zona donde tenemos el campo, como estaba la sepultura ahí cerca, se hicieron las primeras construcciones de las casas de campo con esos ladrillos, que había sido desarmados, porque la estancia fue desarmada y vendido a todos los productores que había en la zona. Y yo sabía que había una de las piezas que estaban hechas con esos ladrillos y nunca la quise ir desarmando porque, viste, para ver si se podía hacer algo y gracias a la comuna y a la comisión comunal que se empezó a guardar algo de la historia de otro pueblo, porque esto es una cosa que si no se iría perdiendo, viste. ¿Son ladrillos que por su textura, por su tamaño, son diferentes a los que estamos acostumbrados a ver hoy en día? Claro, tienen otro tipo de medida y es un cosa... Muchas de las construcciones viejas han sido todos estos ladrillos. Y hubo cosas que se fueron perdiendo, porque hubo gente que se han llevado rejas de la zona y, qué sé yo, muchas cosas se perdieron. Pero bueno, por lo menos tenemos los ladrillos, que es la base fundamental de lo que fue la sepultura. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias a la comuna que fue la que hizo prácticamente todo y que esto va a quedar como un puntapié para la historia de Bombay. Rubén, después de 22 años de haber diseñado el escudo de la comuna de Bombal, tuviste otro acercamiento. En este caso, fue plasmado en una bandera que hoy se entronizó y se presentó en la Plaza del Bicentenario. ¿Cómo viviste esta ocasión? Bueno, primeramente fue muy sorpresivo para mí la invitación. Nunca pensé que iba a terminar en una bandera. De por sí, ya cuando hice el escudo, yo lo tomé con una sensación muy particular de pasar en cierta forma la historia, ya que aparece en el libro de Bombal. Pero ahora con esto, bueno, me siento muy orgulloso. Espero poder hacer más por el pueblo, una forma de retribuir la forma en que desde hace 23 años me recibió.